Huehuetsin, el origen del chinelo, se conoce como el precesor del chinelo, los huehuetsin, palabra náhuatl que se traduce en viejos feos, es una tradición muy arraigada en el poblado de Tlayacapan, antes de escenificar la peregrinación, los habitantes cambian su piel de hombre, para dar paso a las ropas viejas que caracterizan al personaje. Más tarde, en el Palacio Municipal de Tlayacapan, es el punto de partida para escenificar la peregrinación, ollas, botes viejos y flautas, son los instrumentos principales para la armonización y acompañamiento musical del tradicional recorrido, la Plaza del Chinelo es un punto importante dentro del recorrido. Durante el recorrido por las calles principales, los habitantes esperan pacientes la llegada del Huehuetsin. En algunos hogares conviven y ofrecen bebidas frescas. Los cerros y montañas a la distancia vigilan, matizan y visten la festividad. Aunque no se conoce realmente cómo se construyó la tradición del chinelo, algunas versiones refieren que sus precesores son los Huehuetsin. En náhuatl significa persona que viste con ropas viejas o viejos feos. Una versión apoyada por la Casa de la Cultura de Tlayacapan, un grupo de jóvenes originarios del lugar se disfrazaron con ropa vieja, tapando sus rostros con pedazos de manta. Comenzaron a gritar y a brincar por las calles del pueblo, burlándose de los españoles, cambiando el tono de su voz para no ser reconocidos. Actualmente se conoce que así fue el inicio de la tradición. Actualmente se conoce que así fue el inicio de la tradición. Comunidad poseedora de un rico pasado cultural, Tlayacapan se identifica como la cuna del chinelo. La originalidad con la que los habitantes conservan sus tradiciones y la manera de vivirlas son algunos de los puntos principales que lo enaltecen con la denominación de Pueblo Mágico. Diario de Morelos, al servicio de la comunidad.